de la doctora Ana Marcela Paredes, docente de la Escuela de Gobierno del Instituto de Altos Estudios Nacionales, aquí le damos a Mascorial, bienvenida. Doctora, qué gusto saludarla a los tiempos, ¿Ah? Usted fue vocal también del Consejo Nacional Electoral, pues ya vamos a hablar también de ese tema, pero bueno, buenos días, ¿Cómo anunció el día de hoy, doctora? Muy bien, gracias, Romy, qué gusto volver a a encontrarnos en este importante medio de comunicación, pues y siempre teniendo tantos temas por por comentar, por debatir, siempre un gusto compartir. Claro, ahí estamos también, leíamos todo lo que sucedió el día de ayer a propósito de de ya se sentaron a conversar luego de la finalización del paro, los representantes del gobierno y también los indígenas, ya fluye el diálogo, eso es importante, fluye el diálogo luego de estas confrontaciones que dejaron muertos, pérdidas, y ahora lo que decía la realidad en el campo, esta nota que le acabo de narrar y que usted escuchó también, pues, qué decir, el país quedó fraccionado, quedó dividido, y ahora cómo vamos a a ir fusionándonos, ¿No? Nuevamente a ir compenetrándonos como sociedad, un poco un análisis general de lo que fue el paro, las mesas de diálogo, y la situación también en el campo. Doctora Paredes, un gusto saludarla nuevamente. Sí, bueno, efectivamente creo que hay una luz de esperanza, el momento que ya se juntaron 15 representantes entre gobierno y las confederaciones indígenas, que lo que buscan es establecer esta metodología para empezar a solucionar en estos 90 días todas estas demandas que, pues, canalizó el sector indígena y que hoy por hoy ya tienen este espacio para poder solucionarlas, ¿No? Efectivamente creo que el gran reto que tenemos todos los ecuatorianos es aprender del otro, del diferente, del diverso, del que no piensa como uno, y precisamente en estos espacios ir encontrando esos canales permanentes para construir consensos. Creo que algo que debemos aprender todos es precisamente esta capacidad de generar esos consensos, de tender los puentes y de negociar. Ya vimos en en octubre del dos mil diecinueve las pocas capacidades negociadoras que hay en los representantes. Sin embargo, hoy por hoy vemos que, por ejemplo, la conferencia episcopal ecuatoriana juega un papel muy importante precisamente para propiciar este espacio, para atender ese puente, y por supuesto, no, no es casual que sea la conferencia episcopal ecuatoriana si vemos que uno de los representantes claves de la del sector indígena es la FEINE, la Federación de de indígenas evangélicos. Ajá. El Ecuador. Entonces, aquí hay un componente interreligioso clave también, y pues Monseñor está haciendo un rol muy importante al al generar este espacio de diálogo. El respeto, ¿No? También lo que se dice, ¿No? Al respeto, el respeto, ¿No? El respeto, el respeto que tiene que ver al otro, ¿No? La conferencia genera este actor para que se vea este espacio. Correcto. El tema de la confianza es clave para que pueda darse esta mesa de diálogo, y por supuesto, aquí, estos actores juegan un papel importantísimo. La propuesta de la academia es que sea un diálogo permanente, y que por supuesto, estos noventa días son cruciales, deben ser de lo más metódicos, pensados, digamos, desde, este, debe ser, desde a donde apunta la visión del país, por supuesto, pero la idea es que no sea un espacio solamente que este momento soluciona el gran problema, estos dieciocho días de paralización que le han costado tanto al país, y sobre todo, en términos de polarización. Nuestras, la, digamos, todo este surco que que ha surgido a partir de esta polarización tan marcada, tiene que que ir encontrando precisamente estos canales para poder reconstruirse, ¿No? Ecuador no ha sido un país caracterizado más bien por la construcción de consensos, vemos que desde el noventa y siete al dos mil siete tuvimos siete presidentes en diez años, y del dos mil diecisiete, del dos mil siete al dos mil diecisiete, un solo presidente en los próximos diez años, es decir, esas claras, esos claros indicadores de polarización no le hacen bien al país. Aquí el reto es encontrar precisamente esta vía intermedia en donde, como usted bien decía al al iniciar, entendamos la realidad del otro, que los mestizos puedan entender esa realidad del campesinado, que igual se respeten de manera horizontal, que el diálogo sea horizontal, y que este sea el momento propicio para instaurar un diálogo permanente, porque no puede. Claro, yo decía aplicar la empatía, la empatía, ¿No? Aplicar la empatía, ponerse en los zapatos del otro, por eso es diferente la realidad que vivimos en la ciudad que en el campo. Claro, yo como padre de familia, si estuviera en el campo, me preocuparía un poco de la salud y el futuro que van a tener mis chicos, mis niños, de educación, de que tengan algún tipo de profesión, de de salir de la pobreza, que se concentra más en el campo, pero ahí también, no sé cuál es su opinión, pero de lo que se ha visto el gobierno quedó debilitado, fue un fuerte llamado de atención, lo que sucedió con el paro, y después lo que sucedió también en la Asamblea Nacional, donde faltaron poquitos votos para destituir al presidente de la república. Y ahora lo último, que se estaban recolectando, se estaban solicitando los formularios para recolectar firmas, para avanzar con la revocatoria del mandato del presidente. Entonces, el en ese ambiente, en ese ambiente, se desarrolla la situación político-social en el país. Un poco, ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los retos de del gobierno frente a todo lo que ha sucedido? Y también un golpe de timón que entiendo se intenta dar con el cambio de ministros, por ejemplo, con el de economía, que es fundamental, ¿No? El que el que lleva el kushki, la plata, ¿No? Doctora Ana Marcela Paredes. Sí, usted tocó un tema muy importante y es precisamente el desarrollo de esa empatía que desde el deber ser, pues, un gobernante debe generar en todos los espacios, ¿No? Yo creo que esto es un llamado de atención fuerte para todo el gobierno que justamente pone pone en evidencia esta falta de empatía que pues se puede construir. Recordemos que uno de los de los eslogans de campaña era justamente el gobierno del encuentro y eso y lo que hace falta hoy por hoy es precisamente encontrar esos canales para encontrarnos, porque estas divisiones, el polarizar más, de pronto el 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 adoptar una postura radical no beneficia en este momento y para una democracia pues esta falta de 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 estabilidad, el querer estar continuamente sacando si no me gusta algo, pues esto es lo peor que le podemos hacer a la democracia y por ello justamente lo que podemos hacer es en estas mesas de diálogo canalizar esas demandas que son justas, que efectivamente tal como usted menciona, desde el campo se tiene otra visión, por supuesto, hay inequidades latentes, el propio presidente ha reconocido esta desnutrición infantil y ha establecido formas para poder erradicarlas, pero no es el único pendiente, son diez demandas que claramente las 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 ha dejado en evidencia el el sector indígena y una de ellas es, por ejemplo, el tema del reconocimiento de la educación intercultural bilingüe, que no pasa solamente por un tema de presupuesto, que sobre todo lo que busca es que el el que se el que a través de otros canales podamos entender de ese otro, sí, el que la educación cultural intercultural bilingüe, pues pueda ayudarnos a que reconozcamos todas estas estos pueblos, nacionalidades, los diferentes idiomas también, y es que este reconocimiento no sea un tema únicamente, digamos, de relleno, sino que lo apropiemos, y es solamente a través de un mejor, de que se mejore la cultura ciudadana de todos y de todas en el país, que podamos entender esas realidades diversas, como podemos ir escalando, y como podemos, pues, efectivamente, atender las necesidades de todas, porque Ecuador es, de acuerdo a la constitución, un país intercultural, un país que tiene igual todas estas diferencias, y que en esa pluralidad justamente está su riqueza. Pero vea usted lo que dijo Gary Espinosa, luego de esta reunión, el presidente de la FENOCIN, dice, vea, al final todo el país se benefició de la lucha indígena, ya todos estamos pagando menos precio por los combustibles, al final todos somos un país, pues no solamente los indígenas, no solamente es para nosotros lo que estamos planteando, lo que estamos diciendo, lo que estamos pidiendo, sino al final todos, pues, los que estaban a favor del paro y los que estaban en contra del paro, todos al final nos beneficiamos, entonces no olvidemos que somos un solo país, pues una sola sociedad, un solo conglomerado, ya vamos a hablar de de esto de de la República Federal que se está planteando también, pero doctor, antes de eso, para el gobierno se le viene cuesta arriba, la gestión en este segundo año de gobierno se le viene cuesta arriba, porque ya lo dijimos, el respaldo en la asamblea es casi nulo, por lo menos ochenta votos ya se evidenciaron de oposición, por lo menos, veamos cómo van los temas, pero es difícil que tenga apoyo absoluto en la asamblea nacional, con los sectores sociales todavía hay inconvenientes, el tema de lo que se hace en el OLA y orgánica de educación intercultural, y está el tema del sueldo de los maestros, otros temas también con otros sectores sociales, de los trabajadores, de los médicos también, entonces se le viene cuesta arriba, y allí el tema, cómo va a gobernar don Guillermo Lazo, doctora Ana Marcela Paredes. Bueno, estos aprendizajes tienen que generar cambios, obviamente ya empezó con un cambio puntual de los de sus ministros, eso es como cada acción tiene una reacción, y claramente estamos viendo que es un llamado de atención, si de este llamado de atención no se aprende realmente a construir esas fuentes en todos los sectores, porque igual, digamos, desde que llegó al mandato, el gobierno ha atendido como a levantarse frentes, a separarse de quienes le llevaron justamente a organizaciones políticas, igual en la asamblea, y precisamente en la política, el acto es precisamente el poder, tener esa capacidad de negociación, de tender esos puentes y de crear aquellos encuentros que estaban en el discurso, ¿no? Y, pues, hay mensajes claros que también deja el sector indígena, y aquí no se trata de decir quién ganó, o lo hicimos para el bien de todo el país, porque Kant decía, ¿no? No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, de acuerdo a la perspectiva de cada uno, pues tendrá su propio aprendizaje, ¿no? Lo que sí es claro es que estas demandas no pueden postergarse, son demandas históricas, son demandas sociales que no pueden quedar relegadas, entonces que se instaure una mesa de diálogo es excelente, pero que sea permanente, que no sea para tapar solamente un hueco ahora, ¿sí? Otra lección que queda clara, que es imprescindible reconocer a la negociación como una práctica democrática justo de receptividad, de ese respeto a la diversidad, que debe ser permanente, no puede ser solamente ahora y que requiere, eso sí, esta mesa requiere tiempo, requiere paciencia, requiere metodología, especialización, y que sea justamente el camino por el que se pueda, pues, encontrar las salidas, que no sea, digamos, que no, que estas, que esta experiencia no, no, no deje como estos mensajes de equívocos de que quizá es la única vía de solución, ¿por qué, por qué tenemos que llegar a esos extremos? ¿Por qué se tiene que exacerbar la violencia a esos niveles cuando efectivamente el diálogo sí es la salida? Ya, pero, en ese caso, en ese caso, en ese caso, digo, pues, la idea es sería unirnos como país, hemos quedado muy divididos, la sociedad ha quedado polarizada, pero ahora hay otras voces que ya se vieron durante el paro también, por ejemplo, en Guayaquil, se habla nuevamente de Guayaquil independiente, y ahora se habla ya de una propuesta que está en discusión en el país, de Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, de avanzar a al Ecuador hacia una república federal, es decir, una nueva división política en el país, ¿qué implica esto cuando en otros sectores se está hablando de la unión del país, de la unificación, de la reconciliación nacional? Por otro lado, vuelve el tema Guayaquil independiente y la propuesta de Jaime Nebot de avanzar hacia una república federal, ¿qué decir frente a ello? Y y también decía en el paro, Cintia Vitera, alcaldesa de Guayaquil, decía, bueno, si no nos quieren traer los productos acá de de la Sierra a la Costa, vamos a ir a ver al Perú, y entonces allí, ¿cómo se puede leer esto? ¿Y a dónde vamos a ir caminando con todas estas propuestas, doctora Paredes? Bueno, es justamente un reflejo de 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 cómo somos cada uno, y como decía Candes, como cada uno puede ver como las alternativas de acuerdo a la la cosmovisión que cada uno represente, pero una democracia se construye con participación, ¿sí? Esa esa red pública, esa cosa pública, como se la concebía en la en la antigua Grecia, suponía esa ese involucramiento activo de sus ciudadanos. Estos brotes independentistas, autónomos, no son solamente, no pasan solamente aquí, han pasado igual en todo en todo el mundo, y pues es un reflejo justamente de esa diversidad de pensamientos, y aquí hay más de diecisiete millones de posturas que podrán tener varias alternativas en esos en estos espacios de diálogo es que seguirán definiendo si eso es lo más propicio, lo más correcto para nuestra realidad nacional. Sin embargo, pues para para quienes tenemos más bien una una vena demócrata, seguramente el tema independentista no 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 guarda relación con un país además diverso, pequeño, en el que tan pequeñito, claro, imagínese, tan pequeñito. Claro, claro, por eso es que es importante que en estos espacios se delibere permanentemente, ¿sí? Que esta que esta mesa de diálogo que que el día de ayer se inauguró sea un espacio precisamente para en donde se vayan zanjando todas estas posibilidades, porque así como este estos afanes independentistas pueden haber el día de mañana un nuevo afán que que para unos les puede aparecer propicio y para otros no, y y es es en precisamente en base a los argumentos que se puede ir construyendo un mejor país. Esto es importante igual tenerlo aquí presente en esta mesa, sabemos que hay quien un equipo especializado, sabemos que hay esa predisposición, yo creo que igual quienes están sentados en esa mesa están haciendo un muy buen papel y auguro que que de ahí pueda salir rumbo blanco, de ahí puedan salir realmente buenas posibilidades para todos los sectores, ¿sí? Y que esta esta pésima experiencia con con vidas, ¿sí? Con dieciocho días de paralización que le cuestan muchísimo al país, hoy por hoy puedan generar como resultados que nos permitan vernos a los ojos y y nos ayuden a entender esa realidad del otro, porque es como si tuviésemos que aprender un nuevo idioma. El sector indígena puede tener como otra visión completamente distinta y quizás pues otras o otros resultados, los resultados que que uno desde la ciudad puede concebir como de una manera para el sector indígena pueden tener otra explicación completamente diferente y nos toca aprender, nos toca justamente entender ese otro idioma, esa otra realidad y polarizando, teniendo un criterio radical o de pronto pensando que que el uso progresivo de la fuerza va a solucionar, pues obviamente lo que va a hacer es exacerbar más más los ánimos. Para terminar ese diálogo, doctora. De toda esta pésima experiencia. Para terminar ese diálogo, doctora Ana Marcela Paredes, usted como ex vocal del Consejo Nacional Electoral, usted conoce de de estos temas, esto de de la República Federal debería pasar por un plebiscito, eso todavía está pues naciendo esta propuesta, o sea, la ha retomado nuevamente ya con una propuesta ya de Jaime Neboz, líder del Partido Social Cristiano. Digo, pero ahora ya vienen las elecciones, un poco allí vamos a ver nuevas promesas, nuevas nuevas opiniones y pues seguramente estos temas que hemos pasado como país estarán en en la agenda de de las campañas, ¿no? Para alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, en fin, y y esto pues se va a a notar que que viene un país más dividido quizá doctora Paredes. Es lamentable, pero sí está tan desquebrajada la sociedad que que seguramente en estas próximas elecciones también tengamos toda esa explosión de candidatos que no representan pluralidad, sino más bien el el querer pescar al río revuelto. Yo creo que aquí juega un papel importantísimo la participación, que haya pues verdadera participación, creo que hay los canales para que puedan pues nuevas organizaciones representar ese sentir que no está hoy por hoy representado. Entonces más bien estas elecciones pueden ser una una oportunidad para que haya mayor y mejor participación, que este paro, estas elecciones del paro, nos dejen justamente como 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 enseñanza la necesidad de dejar de cruzarnos de brazo y quejarnos y decir esto esto no esto está muy difícil la forma de solucionar y más bien que encuentre participación en todos los los sectores que puedan en estas próximas elecciones más bien representar esos ideales colectivos diversos de más de diecisiete millones que conforman. Correcto. Ecuador. Así que el reto es cuesta arriba como usted dijo, así es, pero también creo que hay esperanza, creo que el instaurar una mesa de diálogo sí abre esa posibilidad para vernos en el otro, para poder entender esa realidad diversa. Yo creo que la conferencia episcopal ecuatoriana está jugando un papel importantísimo, pero también no es casual, es precisamente porque el tema interreligioso también es un tema que debe entrar en esta agenda y debemos también entender esa realidad desde un enfoque también interreligioso, porque no es cualquier actor y es precisamente alguien que goza de la confianza, que es un un factor clave al momento de de querer negociar, el momento de. Correcto. Esa confianza que sí genera en este caso el el Monseñor Cabrera. Muy amable doctora. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Ana Marcela Paredes, docente de la Escuela de Gobierno del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que nos ha dado pues sus opiniones, sus expectativas también de sacar, e insiste nosotros también en el diálogo, como el mecanismo para encontrar soluciones, no ponerlos de acuerdo como sociedad y avanzar, porque al final Ecuador es un solo país y tenemos todos que salir adelante. Un gusto saludarla y éxitos doctora. Le voy a tomar dos minutos de esta importante entrevista solamente para comentarles también a nuestros radioescuchas que estamos justamente en nuestra oferta académica, tienen hasta el veinticinco de julio, en caso de que quieran pues seguir una de nuestras prestigiosas programas, maestrías o especializaciones, que brevemente les comento que estamos hoy por hoy ofertando y que se cierran el veinticinco de julio, así que tenemos la maestría en auditoría gubernamental y control, la maestría en gestión educativa, en relaciones internacionales, en planificación y perspectiva multisectorial, tenemos una maestría en negociación, conflicto y paz, y nuestra especialización en gestión pública, solo por citar algunas de las de los once programas que ahora estamos ofertando, así que. Ingresar a la página web, me imagino, ¿no? Ingresar a la página web para para ver la información, ¿no? Sí, sí, más información y cualquier detalle que despierte su interés en la página web www.iam.edu.es. Muy bien, ahí vamos a ingresar. Hasta mañana y que tengan todos quienes nos escuchan un lindo día. Muchísimas gracias a la doctora Ana Marcela Paredes, docente de la Escuela de Gobierno del IAE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!